Muy buena gente, ¿cómo andan? Acá ya aprovechando la mañana del sol y ya les voy mostrando un poco los caminos por los cuales ando muchas veces. Como algunos saben soy profesor y ahora voy camino a los lugares en donde enseño o trato de enseñar. Bueno, el video de hoy es breve, corto, sin edición simplemente para conversar sobre todo con la comunidad de entropía binaria, ya sea la gente que sigue el canal por YouTube especialmente también con los amigos del grupo de Telegram que somos cada vez más, cada vez más amigos y cada vez más personas allí adentro o allí dentro. Explicarles un poco, porque a veces uno toma decisiones un poco incomprensibles para algunas personas y bueno, nada, para explicar un poco el origen de ese tipo de accionar. Uno ya está acostumbrado va a estar en otro lugar, parado. Políticamente yo me encuentro en otro lugar, no en el de la mayoría. Y por más que el movimiento político que sigo es una gran mayoría, yo estoy dentro de una minoría ahí adentro. Lo mismo sucede a nivel educativo. estoy inmerso en ese tipo de... en ese lugar, pero a la vez pertenezco a una minoría también ahí adentro. Y ya estoy acostumbrado a eso. Es decir, además a nivel tecnológico todos nosotros, los que somos cercanos al software libre o hacemos de eso una palanca importante para nuestra vida tecnológica y por ende social y demás, también lo sabemos bien. Somos minoría. Linux debe tener un 6% o 7% de mercado, tal vez, tal vez por decirlo de alguna manera, mientras Mac tiene quizás el doble y el resto se lo lleva Windows, sin dudar. Y algún otro sistema tiene que haber en la vuelta, ¿no? Como BSD y demás, no es que tenga que haber. ¡Ay! Pero quiero decir, a grandes rasgos es... Usar Linux ya es pertenecer a una minoría, porque además usar Linux no es solamente utilizar un sistema distinto, sino que es tener otra filosofía, otra cabeza. Bueno, la cuestión es la siguiente. Dentro de este mundo, Linux, que es minoría, supongamos que es un 5 o 6% del total de ordenadores en el mundo. Estoy hablando de... a nivel de usuario, no a nivel de servidores, donde es abrumadora mayoría Linux y ahí Windows no tiene cabida, para nada. Windows es como de juguete en el mundo de los servidores. ¿Cómo de juguete? No, Windows es de juguete en el mundo de los servidores, a nivel internacional. Si hablamos de una pequeña empresa, un hogar, bueno, está bien. Pero no es competitivo Windows a ese nivel. Bueno, ¿qué sucede? Que dentro de este mundo también hay mucha discusión. Hay grandes empresas como Canonical, como Red Hat, como otras, que tratan de imponer sus políticas. y cuando tratan de imponer sus políticas, uno puede estar de acuerdo o no. Pero si uno pertenece a una minoría, Linux, y dentro de esta minoría a otra minoría, un Linuxero demasiado pensante y demasiado cuestionador y demasiado... con demasiada convicción por las cosas que piensa y que hace y dice y siente, bueno, entonces, ahí viene la radicalización. Y es por esto que a veces se toman decisiones que no son del todo comprendidas. ¿Cómo surge el periodo... A ver... ¿Cómo surge el camino hacia la radicalización de esta manera? Primero, vos dejas de utilizar la base que utiliza la mayoría. Entonces, ahí ya estás ingresando a otro lugar, a una minoría. Cuando vos te enterás de cómo funciona esa minoría, te vas metiendo en el ADN de esa minoría, te vas dando cuenta de que tenés que protegerte porque si no, desaparecés. ¿Está? Entonces ya te acostumbras a pelear contra las grandes ideas y contra lo preestablecido y demás y te vas a cuestionar todo. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué se dice de esta manera? ¿Y esto por qué se cree así? ¿Y esto quién lo inventó? ¿Y esto quién dijo que está bien? Bueno, luego de eso vas tomando partido por una u otra filosofía o subfilosofía dentro de ese ecosistema. ¿Sí? Y dentro de ese ecosistema se comprenden las cosas de otra manera, no como la mayoría de la minoría lo dice. ¿Me voy explicando? Luego, cuando vos vas aprendiendo a dominar, ahí viene la etapa, primero es la etapa de recién llegué a este mundo quiero saber cómo funciona. Bárbaro, buenísimo, notable. La segunda cosa es quiero aprender sobre esto mucho. Bárbaro, ahí viene la fase de dominio de la herramienta. Pero después de eso vos cuando te sentís sólido en tus conocimientos ya empezás a tomar parte de subposiciones o subfilosofías o subposicionamientos dentro del posicionamiento. ¿Está? Y ahí viene la radicalización. Ahí te van llevando, te van llevando, te van llevando. La radicalización no surge porque sí, nunca surge porque sí. Pensemos en cualquier movimiento político. No surge de la nada y porque sí. Siempre surge porque hubo factores que impulsaron a su crecimiento y lo direccionaron. No quiero decir que esto esté bien ni que esté mal. Simplemente quería comentarles con ustedes, comentarlo con ustedes porque a nivel personal vengo atravesando mucho cambio. Yo soy usuario de OpenSUSE desde el año 2012, 2011. A OpenSUSE lo conocí en 2007 y no me usó. Yo me estaba recién iniciando con Linux, esa no es una buena elección, iniciarse con OpenSUSE o por lo menos en ese momento no lo era. ¿Qué hice? Inicié con Ubuntu como todo el mundo, lamentablemente. Ahora, por suerte, cada vez es menos la gente que está iniciando con Ubuntu. después fui haciendo todo un camino a lo largo del tendal de sistemas operativos que componen esta cuestión de los sistemas operativos libres. Proveé BSD también, me pareció notable. Muchos sistemas operativos Linux me parecieron excelentes. y llegué hoy acá al 2023 10 años fácil de usar OpenSUSE. Me siento como pez en el agua con ese sistema, imagínense ustedes. Voy a dar mis clases, es hacer dos clics y que todo salga bien según como tengo configurado yo el sistema. Es meter un par de comandos en consola y ya está, o en terminal y ya está. Es montar un servidor de forma muy fácil con permiso Zamba. Muy sencillo todo, ¿no? En parte porque Linux lo permite y en parte porque OpenSUSE ha brindado muchas herramientas al usuario. Por ejemplo, Just, no hay ningún otro sistema operativo Linux que tenga una herramienta como esa. Ninguno, ni uno. Vos tenés un servidor en modo consola, escribís sudo Just y listo, tenés todas las herramientas ahí para trabajar. Es impresionante, pero ¿qué pasa? Que últimamente todo el ecosistema de software libre está siendo teñido por los intereses de empresas. Por ejemplo, IBM tras Red Hat y el influjo de Red Hat y la tintura de Red Hat es demasiado. Es grande la influencia que hace, es muy grande la influencia. Es política, es técnica, está canonical siempre ahí, siempre reinventando cosas que en el pasado fallaron y además tratando de imponer estándares que impiden la evolución como Unity por ejemplo, ese tipo de escritorio, Genome. Bueno, ahora parece que Plasma, parece no, Plasma, KDE en realidad, hace años empezó a tomar la misma tesitura. Se quieren parecer más y más y más al escritorio de Windows y están tomando por ese camino. No solo eso, sino que tratan de imponer una base para que ese escritorio funcione, que es Wayland. Imponer, dije, no proponer. Entonces, son tantos los debates. Wayland sobre Xorg, Snap y Flat sobre RPM y DEV o AUR o lo que sea. OpenSUSE que migra, OpenSUSE que tuvo una línea estable siempre que es LIP y que ahora no se sabe si se va a fusionar con Tumbleweed que es inestable. Haciendo que un producto acabado, sólido, robusto, hiper, mega, confiable, bello, se transforma en algo que no entendemos bien qué onda. Y ¿cómo andas? Y para peor el OpenSUSE ALP que se viene no sabemos cómo va a funcionar bien. Se supongamos que va a funcionar bien porque OpenSUSE es una comunidad sólida y divina pero yo no sé me estoy enfrentando a demasiado cambio entonces claro ahora estoy con un ojo en Fedora perdón Fedora no lo usaría nunca me traicioné el subconsciente estoy con un ojo en en Mageia y otro en Arch a nivel del sistema operativo y estoy con un ojo en XFCE a nivel de escritorio entonces es muy grande el cambio puede parecer que no pero lo es si nos ponemos a pensar en todo esto que es innecesario como yo lo siento es innecesario totalmente yo no tendría que estar pensando en esto sino en qué videos hacer para el canal en cómo dar mejor mis clases y todo lo demás como está teñido todo de un de una cosa que no está buena a mi modo de ver y todo el mundo quiere aparecerse al otro y se pretende que Linux no sé sea una cosa sola es por eso que uno se va radicalizando porque va tomando decisiones y tomar decisiones es posicionarse y posicionarse es radicalizarse porque ponerse más lejos de los posicionamientos extremos o mejor dicho mayoritarios quería compartir eso con ustedes les mando un abrazo grande los quiero mil como siempre